¡Suscríbete al canal! Que no le salía ahí, con este método lo vamos a poder hacer al 100% todo el mundo Lo único que necesitamos chicos, eso sí, se parece un poquito al anterior Es tener dos garajes que no estén en el mismo apartamento, ¿vale? Que no estén en el mismo sitio Y tenemos que tener un coche deportivo, un coche de la calle, tuneado al máximo Yo os recomiendo que lo hagáis con el panto, que es con el coche que nos va a dar más dinero Entonces, como estás viendo, he cogido uno de los coches de mi garaje, uno de los pantos Y lo vamos a llevar al otro, que tiene que estar completamente lleno Y como veis chicos, una vez nos salga este mensaje en el garaje lleno Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? O sea, nos vamos a quedar quietos Cantelaremos este mensaje y sin tocar el coche nos vamos a bajar, ¿vale? Tenemos que dejar el coche justo cuando nos sale el mensaje Entonces vamos a sacar el móvil y nos vamos a lista de actividades Y nos cogemos cualquier actividad que tengamos Y nos dejamos en este mensaje que estamos a punto de aceptarla Y la vamos a tener que aceptar justo en el momento que nos montamos al coche Cuando nuestro personaje está a punto de sentarse Aceptamos la misión y como veis chicos, nos sale el mensaje de garaje lleno Nos esperamos 5 segundos, aceptamos el mensaje de garaje lleno Y como veis chicos, nos sale la misión Y cuando nos salga esta misión, nos esperamos que nos salga el flash Y ya podremos cancelar y como veis chicos, aparecemos dentro de nuestro garaje Esta parte sí que es igual que el otro truco Guardamos nuestro panto dentro Y al salir fuera a la calle tendremos otro panto igual ¿Vale chicos? Ya lo hemos duplicado Es el truco que había anteriormente pero muchísimo más mejorado Mucho más fácil y entonces lo que tenemos que hacer Como estáis viendo, que lo estoy pasando rápido Cogemos el coche de la calle y lo guardamos dentro de nuestro garaje Entonces, ahora chicos, os lo voy a poner Os lo voy a repetir otra vez Para que veáis que lo hago de seguido Sin cortes, para que veáis que es súper, súper fácil Como veis, llamo al mecánico Solicito un coche que tenía tuneado Evidentemente también era un panto del otro garaje Voy a coger el panto y vamos a repetir el truco ¿Vale? Aquí como veis, cojo el panto Lo llevo a la puerta de mi garaje Nos esperamos que nos salga el mensajito Y tiramos para atrás Bajamos del coche, cogemos una misión Y la tenemos que aceptar justo cuando nos estamos a punto de sentar en el panto Esperamos 5 segundos el mensaje de garaje lleno Nos sale la misión Y cuando nos salga el flash, vale, en la misión O si no esperamos 10 segundos Ya podemos aparecer, o sea, cancelamos la misión Y apareceremos dentro de nuestro garaje Guardamos el panto Y al salir, chicos, ya tenemos el otro panto duplicado Creo que es un trucazo Por eso merecería muchos likes Mucho apoyo por este pedazo de truco Que nos lo ha pasado un suscriptor de trucos mil A mí, a él, vale, le doy las gracias desde aquí Y nada más, chicos Ahora os voy a dejar las imágenes Para que veáis como voy a los Santos Customs Y lo vendo Y nada más, agradecería muchísimo Ya sabéis que nunca pido meta de likes Pero si llegamos a 150 likes Estaría encantado por este pedazo de truco Y hasta, chicos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.